Salí a despedir un mal de amores Te vi en los carteles en la calle Vendiendo tantas giras y canciones Nacidas en las noches incansables Brillabas en las cuadras de mi casa Y yo que comenzaba a olvidarte Pero desde lo alto me mirabas Soñaba con treparme y arrancarte Vendes desde tu cartel Un romance que derrite la vereda Vendes como siempre que vas a volver Vendes desde tu cartel Un romance más allá de las estrellas Vendes pero sé que luego partirás Cuando me duerma Te dejo esta canción de despedida Clavada en la pared y cada esquina Te dejo esta canción para que sueltes nuestro amor Corría apresurada entre los coches Te vi en los carteles en la calle Vendiendo tantas giras y canciones Nacidas de las noches incansables Y estabas ahí al lado de mi casa Tus ojos que me desarmaban El viento que les despegaba Y un sol que amenazaba con borrarlos Lentamente para siempre Vendes desde tu cartel Un romance que derrite la vereda Vendes como siempre que vas a volver Vendes desde tu cartel Un romance más allá de las estrellas Vendes pero sé que luego partirás Cuando me duerma Te dejo esta canción de despedida Clavada en la pared de cada esquina Te dejo esta canción para que sueltes nuestro amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!